hola a todos este vídeo va a ser bien corto simplemente les quiero explicar la manera en que yo mido las bolas porque me lo han preguntado bastante así que vamos a tomar estas dos bolitas como ejemplo esta que tengo a la izquierda está grande es la que yo normalmente utilizo para mis fofuchas y la forma en que yo la mido o sé cuánto mide es que tomo una regla y la colocó en la parte de arriba y mido más o menos cuatro centímetros mide de lado a lado en este caso es 4.8 centímetros y con la pequeña que es normalmente la que yo hago los zapatos vamos a hacer exactamente lo mismo tomamos la regla y medimos cuánto mide en este caso es 2.5 centímetros realmente yo no sabría decirles qué número de bolas son porque la forma en que vienen empacadas las bolas donde yo las compro no tienen el número en la bolsa voy a tratar de mostrarles una bolsa de las que normalmente utilizo acá está y si pueden ver en ninguna parte de la bolsa dice un número simplemente dice cuánto mide en este caso es de 4.8 centímetros o 48 milímetros y esta grande es de 99 milímetros o sea el 9.9 espero que les haya servido o al menos les haya aclarado un poco de las dudas y espero que vean los próximos vídeos